La información se hace como el postre, no, pues claro, no hay otro corte también, se parece más, el corte está, se parece más, aparentemente, aparentemente, no hay otro, pero para el creador, pero que todavía estos, pues bueno, tienen, tienen, con mismas posibilidades, pero que hay buenas, ya de hecho. Y bueno, pues una entradilla, y a partir de ahí, pues puedes poner fotos, puedes poner audios, directamente, escoges, y le vas a la derecha para levantar tu audio, una serie de mesas a la derecha, y a la izquierda, y listaremos el recurso del experiencia de paz, aparentar, incluso elémpat primero, ya que me traen las pilas de elémpat, pues lo primero que dice, por lo menos en su contenido real, con elémpat tienes una manía, aparentar, y directamente, probar cómo queda el contenido total, y luego Pero ahora cuando empiezan conmigo de la historia, yo creo que por lo menos lo que he dicho en el proceso que me trajo ahora, o se sube alguno, es que empiezan a armar un del libro, y ese va a venir a la razón, o a la razón, así que va a hablar, el audio, el vídeo, las fotos, las lanzo, y a partir de ahí lo que pasa, crea texto. Y entonces ahí se empieza, no sé cómo empiezo en el cerebro, pero yo se me van generando ideas sobre la raza, y nomás yo me puedo decir un post, cuando hicimos un post, sin embargo, a mí, sin mi texto, entonces no es eso. Pero si hicimos un tímido, eso también. Nosotros hablamos, muchos dicen que hay gente que hicimos un post, y hay gente que hicimos un tímido, y hay gente que hicimos un tímido, hay gente que hicimos un tímido, pero creo que todas las dudas son tardes. Por lo menos a mí, que es muy visual, me anima. ¿Qué es el tímido al poder de las dos? Entonces, pues, Cristina, puedes poner fotos de Instagram. Chicos, es un campeonato de sur, que estuvo hace poco en esta semana, para la balea. Puedes meter... Esto es por los fotos.